PAN Señor, ten vida Cristo, ten vida Señor, ten vida Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Acaba de llegar un cuerpo Algo mi corazón dice Que tenemos que acercarnos a este lugar Quien no quiere entrar, está en su derecho de no entrar, eh La última morada Chava, ¿estás bien? Sí Y tienes que partir Digo, esto es muy fuerte, pero Él está aquí ahorita Tiene muy pocas horas de su muerte Él lo acepta que está muerto Acabas de mencionar Y lo que está sucediendo, ¿no? Ah, la madre Eres una niña La puerta, la puerta Otra Ahorita, está muy libre Ruega por él Ruega por él Ruega por él Ahorita algo está bien cerca Cerca de nosotros Dame tu nombre Dame una señal Que estás aquí ¿Tú? Sí 5000 ¡Suscríbete al canal!